Me llamo Gustavo. Un día al amanecer y al querer comenzar mi jornada de trabajo, tuve la suerte de escupirme las manos y en eso apareció el más chico de mi nieto, Felipe. Lo cual, solo por acariciarlo, le toqué la cabeza y automáticamente creció su pelo más, más y más. Me vi sorprendido como si hubiera ocurrido un milagro. Y efectivamente, después se pudo comprobar porque todas las vecindades de mi casa y del mundo entero llegaban para que yo repitiera esta misma operación, la cual se dio. Me seguía escupiendo las manos, me tocaba la cabeza y crecía el pelo. Gracias a la saliva de Gustavo. ¡Gustavo! ¡Gustavo! Y ese milagro que me ha dado Dios. Gracias a Dios.